¡Buenos días chavales! ¡Bienvenidos! ¡Feliz Navidad! Vamos a ver el briefing. ¡Hostia, se va de vikingo! A ver, el traque es fácil para pasar el día. Hay tres variantes. La primera es una tiradera que son 15 metros. La segunda es una bajada más pedregosa. Y la última, la última variante es, cuando tiramos por carretera, hay una zona de, hay unos bateos que a los que veáis que tenéis menos nivel o vais más tranquilos, salid ya. Vais tirando y el resto vamos a ir, o sea, los más rápidos y salid los últimos. Portarse bien los rápidos. No me adelantéis con cariño, ¿eh? Con cariño. ¡Buenos días chavales! ¡Ahora sí! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos y feliz Navidad! Hoy tenemos ruta con la familia Zona Terra. Hoy es el Chubletov, la última ruta del año. Espero que os guste mi outfit. Hoy vamos a pasárnoslo bien. Ahora sí chavales, esto empieza. Como soy gilipollas se me ha olvidado abrir el grifo de la gasolina. A ver, la moto gasta poco. Pero no tan poco. ¡Buah, chaval! ¡Qué fresquito! ¡Uh! Empezamos la ruta. ¡Joder, qué frío, brother! Yo ya dejo de salir en invierno, ¿eh? Después de esta se acabó, tío. Me quedo en casa hasta que salga otra vez el sol. Sea primavera. Wake up when the term ends. Como dice Green Day, en mi caso, despiértame cuando se haya pasado el frío. ¡Me cago en diez, colega! Confío que empezaremos a calentarnos prontito en cuanto empiece a dar cuatro saltos. ¿Esto cómo está organizado? Pues bien, tenemos dos tipos de tracks, ¿vale? Tenemos un track normal, sencillo y un track picante. ¿En qué se diferencian estos dos tracks? Pues son iguales, solo que en el track picante, que es el que llevo puesto, tenemos un par de tramos que son, pues eso, picantones. ¡Uh, chaval! El primer papá noel, es que llama la atención ir así de papá noel, pero guay, ¿eh? Cada uno hace la papá noelada como les sale de los cojones. Buenos días. Pues me he traído a la cámara con un montón de baterías y he dicho, va, lo voy a grabar todo, ¿sabes? Voy a grabar toda la ruta, tengo cinco horas en la tarjeta, voy a grabarlas, pero ¿sabéis qué? Hay un problemita. Con el frío las baterías no funcionan y las tres baterías que he puesto han salido de casa completamente cargadas y ahora resulta que están descargadas, tócate los huevos. Entonces las he metido en la mochila con el power bank, a ver si las cargo un poquito, pero me parece a mí que hasta que no suba un poco la temperatura, las baterías van a durar poco. Guay, chaval, tengo en las manos fucking frozen, congeladísimas, tío. Hostia, qué frío, colega. Tengo en las manos que no me las siento. Mira, 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 todo lleno de escarcha. Claro, es lo que tiene, ¿no? Salir en diciembre. Me dio punto muerto y todo. Es que no tengo sensibilidad con el embrague. Guay, chaval. Vaya ruedas me lleva la GS, colega. Guay, tío, tengo los dedos que no me los siento. Es que es una barbaridad, ¿eh? Somos casi 50 modos en grupos de 7. Al ser tanta gente, si alguien tiene un problema, se cae al suelo o pasa cualquier cosa, pues siempre tienes alguien detrás que te va a venir a ayudar. Así que, que salga el sol ya, por favor. Vale, os cuento la movida. Se me ha roto la pata de arranque. Esto ya no sirve. No, no, se ha partido, se ha partido. Se ha partido. Y no tiene motor de arranque. Se ha partido, nada. Inútil total. Nada, tendré que tirar la cuesta abajo y que no se pare. No. Mierda, es buena idea, ¿eh? Sí que tengo. Espera. Pero no sé si va a aguantar el Nural, ¿eh? Hostia, cuando lo he notado, tío. Cuando he notado el crack. Vale, metemos un pegote de Nural ahí. Intentaré que no se me cague en toda la mañana y ya está, es lo que hay. TURURURIDI TURIDA TARATATAM TARARATATAM TARARATATAM ¿Tú lo títes? Bueno, Nural. Te he traído regalitos de Popper Noel. Espera, te hemos tirado. Yo lo aguantaría ahí. Que empape, que empape. Buah, chaval, menudo potingazo aquí, ¿eh? La arranco cuesta abajo y... Nada, misión que no se cale. Misión INCALALDA. Hostia, todo el mundo que hay aquí parado. Vámonos, vámonos. A ver, si aguanta, aguanta. Ojalá, tío. Ojalá que aguante. Venga, pues venga. Venga, nena. Arranca. Tira, tía. La misión ya sabemos cuál es. No se puede calar bajo ningún concepto. Lo siento, nena. Te vas a pegar. Vale, lo tenemos. Yo creo que voy hasta subir el ralentí. Esperemos que aguante todo el día, tío. Ojalá que aguante todo el día. No te cales. No hagas nada raro. Que tiene que aguantar esto todo el día. Recordemos que esta moto no tiene motor de arranque. Es esa patada. Entonces, si se te jode la patada, pues ya no puedes arrancar la moto. A capón, como he tenido que hacer yo. Tirando cuesta abajo. Y castañazo. Soltar segudes. Encendida. ¿Veis el suelo? Resbala que te cagas. Da un miedo que flipas. No, tira para atrás. Estás en una piedra. Bueno, ya veis que está todo un poquito roto. ¡Feliz Navidad! ¡Hostia! ¡El señor Lamar! ¿Qué pasa, Crack? ¡Hombre! ¡Tú eres! ¡Ca 24 likes! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Vamos bien, Macu! ¡Que vaya bien! ¡Venga, chavadote! ¡Siguimos! Bueno, he hecho una paradinha técnica. He cambiado batería. Esperemos que aguante. Y ahora, pues... Hay que cazar a esta gente. Porque ya sabéis que cuando estás... En ruta... Haciendo un track cada segundo cuenta... ¡Fua! Es que está todo puto congelado, tío. ¡La noche! No me puedo flipar mucho tampoco. Porque no me conozco el camino. Cualquier cosa pues la puedo liar. Que te cagas. Bueno, supongo que si me he quedado aquí un rato... Tarde o temprano... Terminará apareciendo alguien. Además, el staff de Zona Terra... El que ha hecho el briefing esta mañana... Pues él va último de todo. Pues por si tiene que remolcar o... O hay que salvar a Soldado Ryan... Pues él está ahí para eso. Ya los he pillado, tío. Pues los voy a adelantar estos dos. Paso por tu izquierda. Paso por tu izquierda. ¡Merce! ¡Qué frío, chaval! ¡Madre de Dios! Va a sonar a cliché, ¿no? Todo el rato quejándome del frío, tío. Pero es que hace frío, colega. No es frío. No, 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 no. Hace elor. Esa sensación cuando dices... Va a nevar. Va a nevar. Es ese tipo de frío. Tengo los labios... Tiesísimos. Me cago, nena. Venga, vamos. ¡Salto! ¿Quién es? ¿A quién he pillado? Es Noun. ¡Upa! ¡Qué rico! El solecito. Mi arma. He pasado el grupo de Noun. A Aymar. Y ahora voy a ver si cazo a Xavi, que lo tengo más adelante. Venga, hostia. Pache. Curva de la derecha. Me estoy quedando sin freno trasero. Vamos. Vámonos. Venga. Ahora sí. ¡Solta! ¡Hostia! Niños. No hagáis esto. Soy una mala influencia. Está bien mirarme. Pero nunca imitarme. ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos allá! Hace rato que no vemos ningún tramo picante. ¡Wow! ¡Qué agujeracos que hay, chaval! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Voy! ¡Vamos allá! Está el suelo como... Sí hay como arena. Y zanguito. ¡Vamos ahí, mi caprichosa! ¡Me cago en la hostia! ¡Vamos ahí, mi caprichosa! ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Buah, chaval! ¡El bujerote! Venga. Un poquito de... de trial. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! El camino es... es... impresionante, eh. ¡Ah, las GSs! ¡Vais a flipar aquí! ¡Ja, ja! ¡Vamos ahí! Bueno, chavales, mirad el lado vuelo. Este tramo me ha servido para calentarme. ¡Qué buena falta me hacía, eh! También te digo. ¡Opa! ¡Vamos ahí! Estoy abusando bastante de los frenos hoy, eh. ¡Hala! ¡El puto escalón, tío! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Cuánta piedra! Pero no es un problema. No para mí. ¡Vámonos! ¡Upa! ¡Que me voy, que me voy, que me voy! ¡Chavi! ¿Pero dónde estás? ¿Pero dónde estás, Chavi? ¡Te he perdido! ¡Upa! Vamos ahí. Cuatro derrapes. Bien intencionados. Me acabo de dar una rama en pie. ¡Qué alegría tener botas de enduro, eh, amigos! ¡Uy, ya voy! ¡Au! ¡Au! ¡Uala! No, si te digo yo que... A ver, pinchar no voy a pinchar. Porque llevo muses. Pero... Un buen llantazo. Vale. Esto por aquí. Y esto por allá. Vamos ahí. ¡Uy, ya voy! Sigo viendo derrapadas. Así que creo... Que voy... Por el buen camino. Hay alguien delante. No, para allá. Pues... Paso de dar la vuelta... A la Homonger. Me bajo... Y la doy... ¡En condiciones! Ya lo que me faltaba, tío. Que se caiga por un puto barranco. Estoy empezando a pensar... Que quizás... Vaya el primero de los primeros. Porque hace un rato que no veo... A nadie. Uah, chaval. Ahí veo. ¿Qué? 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 No. 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 No la líes. Vale. Pico y para arriba. Vamos. Bien. Bien. Bien tomada. Oh, yeah, boy. Wow. 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 Vale. Vale. Aquí tenemos la primera variación. Por ese camino. Es el camino... En teoría. Vale. Hostias. Es un revienta suspensiones este camino. Hostias. Hostias. Esa no me la esperaba, eh. Me ha pillado. Me ha pillado imprevisto, eh. Vale. Agujeretes. Pasamos. Bien. Wow, chaval. Que se me va. Que se me va. Que se me va. Vamos. Vamos ahí, coño. La trialera guapa. Voy a reventarme los brazos. Vamos ahí. Wow, Pedrolo. Vamos. Jajaja. Vámonos. Vámonos. Vamos ahí. Vamos ahí. Puto amo, chaval. Se me va a resistir a mí. Una trialera de mierda. Que alegría, tío. Opa. Opa. Vámonos. Vámonos. Jajaja. Me encanta. Me gusta hacer un tramo así, tío. Vaques. Que gorda que está. Bueno, pues ya está, chavales. Aquí ya no hay más. Seguimos en el siguiente. Hasta ahora. Vale. Me han dicho aquí los compis. Que tengan cuidado. Que patino mucho aquí. Bueno, pues yo tiro, chavales. A ver. Lo bueno. Es que. Llevo gente detrás. Así que. No problemo. Si me caigo. O me parto la crisma. O cualquier cosa. Tengo alguien detrás. Que me puede. Que me puede venir a rescatar. Hostia. Los encontré. Hombre. ¿Qué pasa, Noi? Se me va. ¿Qué pasa? Eh. Va aguantando. Está aguantando. No se me ha parado en ningún momento. O sea. Que no sé si funciona. A ver si aguanta hasta el restaurante. Vale. Ya, ya. Papa. Estamos pasando por una granja. Así que respeto y cariño. Como no hace ruido mi pota moto. Lo bueno. Es lo que hay, chavales. Vamos a ver. Al que no he vuelto a ver es a Xavi, tío. No sé dónde está Xavi. Me he perdido, tío. Esa ha sido dura, eh. Esa ha sido dura, eh. Esa ha sido dura, eh. Por la izquierda. Ah. Ah, chaval. Se me ha ido que te cagas ahí, eh. Me he vuelto a equivocar. Me cago en... Que imbécil soy, que me he equivocado el tío Hostia, dos motos caídas ¿Estáis bien? Está esto peligroso, eh Hostia, tío Me he metido por ahí sin querer Y cuando he tocado el freno, me habré pegado igual 10 metros derrapando Porque así haciendo completamente de lado, es la hostia, eh Hostia, pues los que vienen con neumáticos mixtos van a flipar, eh Bueno, pues nada, despacito Como huele a chufa, eh, la GS, tío Pues nada, va a haber que calmarse, eh Vale, esto ya está un poquito mejor Buah, es que... Está un poquito mejor el suelo, sí No, no, nos hemos metido en una fangada de cojones, eh Es que no lo parece, tío Parece que el suelo está bien, pero no está bien Para nada, en absoluto Pues nada, guapos Que vamos bien, eh, vamos bien La verdad es que el suelo está un poco peligroso Entonces no podemos fliparnos demasiado Está todo helado, tío Es que, mira, madre mía Madre de Dios A ver, está guapo, eh Las cosas como son Es guapo La cosa va muy bien Está todo muy nevado ¡Eso era hielo, eh! ¡Eso era fucking hielo, tío! Mira, es que... ¡Gracias! Ahora es el grupo de las motos ligeras... ¡Ostias! ¡Pedrina! ¡No! ¡Y aquí tienen que pasar todas las motos! ¡Jajaja! ¡Van a flipar! ¡Qué maldito hielo de mierda! ¡La he salvado en el último instante! ¡Es que está todo frozen! lo usen pero qué guapa la triadela a ver una de calma de arena chavales no se puede tener todo en esta y como derrapa aquí no 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 suave mente tracciona me que quiero sentir tus ruedas fraccionando a la vez a todos son las 11 ya quedan dos horas de ruta bueno tres bueno dos voy con los rápidos pero es la diferencia de cuando nos juntamos trails trails t7 precisamente o trails traes normales de 220 kilos y luego se juntan 456 90 701 gas gas x t600 de daño de la chica pues coño ahí está ahí se nota los kilos que no veas yo lo que estoy notando es el suelo hecho una puta mierda menos mal que traigo mis ruedas de enduro preferidas bueno las únicas que probado no nos vamos a engañar bueno el grupo de este guapo que iba con ellos delante pues los he perdido he tenido que parar a cambiar la batería de la cámara cosas de de youtubers 10 esto es un vadeo esto es un vadeo mira 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 como vadeo vaya chustella vadeo no tengo el grupo de los rápidos los tengo delante y detrás mío pues la hostia de gente el problema es que pues no wow el problema es que no hay nada que hacer ahí chavales sal del medio sal del medio sal tío en serio que te voy a pillar jota cabrón me había metido en la zaja digo me come ya está me come me devoran me devoran los perros salvajes me ha dado miedo a justo al final cuando me metió en el en la mierda esa que me metió al lado del camino ahí si me acojonó un poco pero yo como me queda aquí enganchado me voy a empezar a morder hijo de puta y un mastín yo no probaría la mordida de un mastín precisamente solo decir que los lobos les tienden miedo así que mejor no probar ahora ya por mucho que corra no voy a poder pillar a los rápidos a menos que se hayan parado lógicamente como asalto guapo ahí porque me he parado y ya digo pues aprovecho y he hecho una foto top guapa todo invernal vestido de papá model ahí con la moto ha quedado chula pero claro pues ya he perdido he perdido el grupo así que estoy solo ante el peligro chavales la ruta está cañón tío me lo estoy pasando de puta madre para eso sí lógicamente a mi ritmo toma otro negutrazo con la gota chavales no noto un lado es un lado es un cochecito que me gusta mucho 4x4 lo que pasa es que no le cabe nada tío yo el siguiente vehículo que me compré el único requisito es que le quepa la moto en el maledero no, hielo, hielo puro me cago en su puta madre es hielo tío venga vamos pasa pasa bueno un poquito de agua al motor le va bien porque yo el pobre sin apagarse desde que he roto la palanca y eso son ya dos horas y media así que ya le va bien un poquito de agua refrigeración natural hostia tío es que está todo helado me cago en todo me cago en la puta que estaba mirando el estaba mirando la tablet colega que susto me he llevado hostia es que no se puede pillar a los rápidos en algún momento estamos pasando al lado de un río y eso me da que pensar que nos van a hacer meternos en un fucking río y en efecto atraviesamos el río bueno supongo que será es por aquí seguro tío sí, 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 sí a ver río, río un poco riera puede ser esto está más seco árbol árbol otro vadeíto muy bien, sí vamos bien hostias qué pena ir solo tío porque nadie me puede grabar qué pena se me ha ido se me ha ido que te cagas buen chaval buen chaval me ha acojonado bien gracias feliz navidad me acuyunit mogollón cuatro piedras me van a perder me van a joder a mí vamos pues nada estamos aquí en Laponia me cago en la puta te caigas ahora coño vamos ahí cojones ese puta esquiste venga ahí baby vamos mi caprichosa vamos ahí no te jodas ahora vamos oh yeah boy oh yeah boy qué bueno soy qué culito tengo wow cómo me lo estoy pasando wow cómo me lo estoy pasando chaval el papa no es loco vamos ahí me he mojado los pieses me ha entrado un poquito de agua menos mal que me he traído unos calcetines de emergencia por si acaso eh sí recto vamos ahí me está llegando ya lo que me faltaba colega con el frío que hace los pies mojados ya apaga y vámonos espérate que viene otro vadeo espérate que viene otro vadeo vaya estos vadeos son buenos están empezando a helar las manos otra vez está empezando a bajar la temperatura no sé dónde estamos tío pero supongo que estamos yendo al norte mira hostias ya llegó ya llegó la navidad hostia que papá no es nada más chula estoy pegando me cago en la leche espérate que viene otro vadeo yo ya estoy acojonado con los vadeos hola cemento aquí no por el centro vamos ahí vale ese era el río nada problema resuelto hola hola feliz novedad chaval chaval agujeraco que suave que aquí hay puto hielo he partido placa soy un rompehielos antártico chaval hostia tú que frío me va a dar algo necesito un chocolate calentito que frío ni con térmica ni hostias este frío traspasa chavales la virgen me cago en dios que me voy para abajo jajaja jajaja un poco de riesgo uuuh 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 vamos a ver venga y otro vadeo vamos mira que me voy por la montaña uuuh 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 si es que no puedo mirar el datable es que cada vez que miro la tablet tío ocurren desgracias uuuh esto está enfando aquí mierda no me jodas hombre ahora hasta el culo me he mojado chavales ahora ya se que no hay remedio ahora ya se que no hay remedio voy a morir de hipotermia hoy otro pues voy a pasar por la parte a tomar por culo ya no me mojo más uuuh bueno espérate que aún queda otro aquí ay espérate otra vez me he equivocado madre mía tío feliz novedad feliz novedad mi próspero año nuevo la virgen uuuh vale momento de descansar hasta ahora bueno chavales veis lo que tenemos aquí una línea azul y una línea roja que quiere decir esto tramo iba a decir experto pero bueno aquí experto yo los cojones tramo picante se podría decir estoy solo me queda poca gasolina yo creo que llego habíamos quedado a las 2 de la tarde en el restaurante yo creo que a las 2 de la tarde irán llegando los primeros yo creo que media hora tres cuartos estamos listos para sentencia a ver si me quedo sin gasolina que me queda gasolina todavía esta moto es un mechero por suerte si me quedo sin gasolina lo bueno es que alguien me puede hacer una transfusión una de las motos gordas que llevan 75.000 litros para dar la vuelta a África pues una de esas yo creo que me podría hacer una transfusión de gasofa se ha ido un poco la zona helada esa de mierda eh que mal lo estaba pasando cojones que frío ahora fanguito 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 chaval madre mía no nos libramos de del blanco eh es que tú mira esto tío es que mira esto pero donde estoy estoy en Narnia joder nunca había visto su muerta nunca había visto algo tan blanco tío más allá de la nieve quiero decir no me seáis cazurros eh chaval a ver el tramo es más cañero que de donde vengo las cosas como son pero tampoco es muerte y destrucción eh guay bueno la cosa va bien eh la cosa va de puta madre nos vemos en el siguiente tramo complicado complejo o yo que sé hasta luego pues nada hace exactamente diez segundos que he apagado la cámara porque digo bueno si encuentro algo interesante os lo enseño empiezo a seguir el camino y digo uy se me ha ido la flecha es por aquí venga enduro de bueno ahora sí esto sí que es enduro chavales esto sí que es enduro eh venga hay un pa... y ahora por ahí esto sí chavales y... no me equivoco otra vez joder tío siempre lo he dicho soy un navegante pésimo eh si vas conmigo lo normal es que vemos siete ocho vueltas giros de dirección a menos que me conozca el camino lógicamente pero me pierdo mucho y mira que tengo una línea que solo hay que seguirla coño pero ni con esas tío y bueno una de estos caminos sencillito venga nos vemos en el siguiente tramos ahora bueno nada eso que he ido la mayor parte del tiempo solo por decisión propia eh entonces no tengo historias conjuntas con el resto de gente algunas tengo pero muy poquitas porque la mayor parte del tiempo he ido solo y a toda hostia y gas a fondo y... pues como a mí me gusta ir es decir que cojones es lo que hay es lo único que que digo que para mí y para mi gusto me ha fallado me ha faltado eso ¿no? de estar con más gente pero bueno me apetecía correr he corrido me lo he pasado de puta madre a la ruta ha sido espectacular esta gente sabe hacer tracks Zona Terra un beso desde aquí sois unos cracks sois muy grandes Ángela Pau Max Chispitas todos todos sois una pasada ¿vale? a tomar por culo bueno pues esto que veis aquí es mi peor pesadilla porque la he apagado igual no la puedo volver a enrancar y me tengo que volver a casa grúa hostia otro puta mierda de intermitentes tío ya he partido dos de la misma forma además eh da igual f*** off jau 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 voy a chapar me voy a tomar una cerveza que yo creo que me lo merezco gracias 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 chau chau y las church y Gracias por ver el video.